¡Suscríbete al canal! No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Como ayudando de cuerpos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. ¡Suscríbete al canal!